Bueno, pues muchas gracias por venir. Este, Jordan Vega, delantero de Cimarronas. Este, si quieres empezar. Aldo Uribe, de Gran Orte. Pues, después del partido pasado, el domingo, donde de nueva cuenta demuestran que aquí en casa pueden tener capacidad de reacción. Un partido donde justamente toca aquí de nueva cuenta darle un vuelto con el marcador. ¿Cómo te sientes, pleno personal? Que estás volviendo una pieza importante para poder hacer que el equipo siga sumando a Andrés aquí en casa. Pues, me siento contento, me siento feliz. Creo que hemos desarrollado ese fútbol que queremos. Estamos trabajando en afinar ciertos detalles en esa fecha FIFA. Y, pues, creo que estamos haciendo un buen torneo. ¿Qué pudieras destacar de la victoria pasada? ¿Dónde? ¿Sinaloa? No, aquí. Ah, ok. ¿Contra el Sinaloa? ¿Condorados? ¿Condorados? No, pues, creo que nunca bajamos los brazos. Todos metían, corrían. Y creo que fue eso lo que nos dio la victoria. Estábamos jugando muy bien. Estábamos teniendo mucha llegada, profundidad. Y, pues, gracias. Se dio el resultado. Se viene otro partido importante ahora contra quien actualmente es líder, ¿no? Contra Zacatepec, pero dentro de ocho días. ¿Cómo le viene al equipo el hecho de tener esta semana de descanso cuando vienen con un buen ritmo? ¿Les afecta el beneficio o cómo pueden ver esta semana de descanso que tienen todavía antes de enfrentar este partido? No, pues, beneficio, ¿no? Creo que, pues, esta fecha de fin es para aprovecharlo en estos días de descanso, se puede decir, pero para afinar ciertos detalles. O sea, en la defensa, en la ofensiva. Y, pues, vamos contra un buen rival en primer lugar. Vamos a ir por los cuatro puntos y, pues, a ganar. ¿Cómo calificas tú lo que es la competencia aquí en el ascenso? Porque prácticamente es muy cerrado, ¿no? Un partido puedes perder y puedes bajar cinco puestos. Otro partido puedes ganar y te puedes poner entre los líderes. ¿A ti cómo te viene esta competencia que hay dentro del circuito? Sí, no, pues, está muy cerrada la tabla. En primer lugar nos dio tres puntos. O sea, está muy peleado todo. Y, pues, es aprovechar los partidos de visita también. Ver un buen partido para sacar cuatro puntos, ¿no? Y, pues, sí, es difícil, ¿no? Que todo esté tan cerrado. Tenemos que aprovecharlo. Jonathan, ya has tres jugadores en este torneo. Quieres significar seis puntos a Cimarrones, ¿no? Cimarrones está en la tercera posición. ¿Cómo ves ese punto de que Cimarrones habitualmente ya se está acostumbrando a mantenerse en esa parte de atrás de la tabla? Sí, pues, ya vemos los torneos, ¿no? Que estamos ahí en los primeros lugares. Ese es nuestro objetivo. Estar entre los primeros y se puede ir en el primer lugar. Y siempre ser protagonistas, ¿no? Del torneo y siempre brindar un buen grupo. ¿Cómo te asustes tú en lo personal con tu cuota boleadora? ¿Te sientes conforme con eso o sientes que todavía puedes aportar más? No, pues, uno nunca se puede conformar. Apenas yo tres goles pensaría marcar más. Y, pues, parece que trabajar uno día a diez en cada entrenamiento. Es también este partido que sigue la próxima semana, ya pensando en Zacatepec, la mejor defensiva contra la mejor ofensiva. ¿Ustedes cómo pueden o cómo están viendo esta semana planear el juego, siendo que también es muy peligroso el rival, pero también si Marrones de visita puede que les venga a aflojar en la parte de atrás? Sí, pues, seguimos trabajando igual, ¿verdad? Tenemos una defensa muy sólida, como tú dices, la mejor defensiva. Y, pues, vamos contra un gran rival. Y, pues, vamos a pararnos, ¿no? A demostrar nuestro fútbol y quedar mal para ti. Algo en especial que estén trabajando en ese sentido para esta partida tan importante, ¿no? Como dicen, la ofensiva más productiva, el superlíder, y que en torneos anteriores a Zacatepec no han ido bien en el Coruco Díaz. ¿Qué es lo que se está trabajando dentro del equipo para salir con un buen resultado? Sí, pues, creo que todo el equipo está comprometido. Estamos trabajando bien, estamos, pues, también enfocándonos en las transiciones, ¿no? En tener una contundencia. Y creo que es eso, ¿no? La unión. Está el equipo muy sólido, todos están invertidos y, pues, todos tienen hambre de ganar. ¿Aún te has sentido en punta haciendo bancuerna con Alonso? Ya te ha asistido un par de veces, de Taquini, incluso las dos. ¿Cómo ves esa dupla Vega-Hernández? Pues, bueno, Alonso es un buen jugador, la verdad, muy técnico. Sabes cubrir bien la pelota y es un buen jugador.